Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecieron importantes Son las que más invaden mi mente Al recordarse yo nunca pensé que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo respirar, no llores por mí Es tan bello aquí Con todo el cariño, Adriana querida Nada trajiste, nada te llevas Solo lo que hay adentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Ni nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Al estar a su lado Así Dios lo quiso Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Y después de quererla tanto Diosito da los consuelos Para sacarnos de adentro Esto que me está matando estrabajo Yo soy No Yo soy Soy No 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 Gracias.